Hola, mis amigos. Es la hora de hacer las actividades de conciencia fonémica. Hoy vamos a hacer la lección 24. Vamos a empezar otra vez con las palabras que sí rima o no no rima. Escuchan y deciden para ti si sí rima o no no rima. Bien. Toro, loro. ¿Rima? Sí. Pago, rama. ¿Rima? No. ¿Quién? Bien. ¿Rima? Sí. Reno, lleno. ¿Rima? Sí. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Rima? No. Filo, hija. ¿Rima? No. Mesa, cena. ¿Rima? No. Bien. Buen hecho. Ya vamos a escuchar para el primero sonido de la palabra. Por ejemplo, si mi palabra es mes, ustedes van a decir mes, m. Bien. Tapa. 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 Yema. Yema. Ya. Pero. Pero. P. Siga. Siga. Siga, ss. Paso. Paso, b. Jefe. Jefe, j. Filo. Filo, f. Bien hecho. Ya. Con el cuchillo vamos a primer cortar las sílabas, después decir toda la palabra. Bien. Mucha. 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 Lava. 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 Pese. 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 Cita. 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 Pelo. 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 Meta. 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 Sane. 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 Seta. 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 Puro. 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 Lema. 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 Muy bien, Eva. Ya es la hora de escuchar para la última sílaba de la palabra. Y vamos a golpear la sílaba última. Como si mi palabra es perro, pueda decir perro. Ro. Bien. Empezamos con la palabra seca. Seca. Ca. Mano. Mano. No. Pase. 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 Mico. Mico. Co. Comí. Comí. Mi. Cita. Cita. Ta. Bien hecho. Otra vez con el cuchillo. Vamos a primer decir toda la palabra. Después cortarla. Así la pasa. Bien. Loco. 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 Co. Menu. Menu. Pozo. Pozo. Po. So. Mote. 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 Pora. Pora. Po. Da. Lona. 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 Na. Mojo. Mojo. Mo. Jo. Pío. 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 Lote. 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 Seña. 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 Muy bien. Ya vamos a añarar sílabas. Vamos a empezar con uno. Repetirla. Después vamos a añarar otra. Y hacer una palabra. Empezamos con pa. Pa. Añada. Ra. Para. Ma. Ma. Añada. Go. Mago. Lu. Lu. Añada. Cha. Lucha. So. So. Añada. Pa. Sopa. La. La. Añada. Bo. Lavo. Muy bien hecho. Salud. Ya vamos a quitar la sílaba primera. Por ejemplo, si mi palabra es piña, piña, vamos a quitar pi, y lo que se queda es ña. Bien. Empezamos con piña, piña. Sin pi se queda ña. Seco. 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 Sin se se queda co. Leche. Leche. Sin le se queda che. Mora. Mora. Sin mo se queda ra. Lago. Lago. Sin la se queda go. Muy bien. Ya vamos a cambiar la última sílaba de la palabra. Si mi palabra es, por ejemplo, modo. Modo. Podemos cambiar la última sílaba a algo otro. Empezamos con la palabra lago. 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 Cambiamos go a ba. Lava. Cambiamos ba a so. Lazo. Cambiamos so a na. Lana. Cambiamos na a do. Lado. Cambiamos do a go. Lago. Muy bien hecho. Hacemos todo otra vez mañana. Y espero que todo vaya bien con todos de ustedes.